Buenas noches, señoras y señores, y sean bienvenidos a Ciencia y Conocimiento. El Big Bang ha explicado muchas cosas. Mantuve durante mucho tiempo la teoría de la orza universal. Pero nadie la creyó. No, no me creyeron, pero se mantuvo mucho tiempo en vida. La teoría de la orza universal viene a decir esto, que luego yo misma me he desdicho de esa teoría por otra mejor. La teoría de la orza universal consiente en decir que si el Big Bang fue el principio de todo y todo estaba concentrado infinitesimalmente y hubo una explosión que ordenó todo lo que ahora es materia, la antimateria y los universos paralelos, lo que yo venía a decir es que todo eso estaba comprimido y antes de eso, ¿qué había? Yo mantuve que había una orza, como las de los pueblos, donde se conservan las tajas de lomo, los chorizos y las morcillas, donde el universo estaba conservado en aceite. Toda la esencia es un todo y un todo paralelo. Explotó la orza y salió todo lo vivo, pero claro, eso no se mantiene. Y en ese universo paralelo usted... Porque si no había, ¿de dónde sacan la orza? Entonces, él la ha sustituido por la teoría mucho más... Nunca dejará de sorprendernos Blasa en ciencia y conocimiento. No deja hablar, no deja hablar, hermoso. No deja hablar. Continúe, continúe. No, no, no. No deja hablar. Si no dejáis hablar, pílleme, voy. Blasa, no, lo que realmente nos sorprende y nos asusta es que en ese universo paralelo, en vez de una Blasa, haya dos. Vaya. Pero déjeme que le cuente la teoría del sereno universal. Porque cuando todo estaba concentrado infinitesimalmente, yo me di cuenta en las fiestas, cuando llegaba el sereno con la cerilla y encendía la traca y se liaba allí los trónicos y relangampios, digo, ahora es cuando yo... Anoten una libreta de muelles que la llevo encima. Y me di cuenta y digo, tuvo que haber un sereno universal con una cerilla que llegó y cuando el bifón estaba concentrado, encendió y explotó la mecha de lo que ahora sí comprende. ¡Ay, señor! Llévate la puerta. Si quieres enterarte de cuando subo un vídeo nuevo, no tienes que hacer otra cosa, nada más que suscribirte, pinchar la campanita y YouTube te avisa. ¡Ah, vídeo nuevo! Sale con una mano, así, te pega en la frente una frisquilla que te hace un sofá de tres plazas.